Hola capítulo, Capricornios, bienvenidos a mi canal Lucy de Antigua Tarot. Yo soy Lucy y aquí tengo para ustedes la tirada del tarot para el mes de agosto de 2017, dividido en tres partes o tres áreas, finanzas y trabajo, que están una a la par de la otra porque están relacionadas, obviamente, y luego amor. Para las finanzas ustedes tienen la reina de pentáculos, la torre y el diez de copas. Y para el trabajo ustedes tienen el haz de espadas, cuatro de espadas y dos de copas. Y luego para el amor ustedes tienen cinco pentáculos, siete copas y rey de espadas. Linda, lindas tiradas, lindas cartas las que tienen ustedes aquí. Todas con mensajes muy importantes y positivos. Lectura general. Miremos pues. Ok, abrimos su lectura con finanzas y les tienen, ustedes tienen reina de copas, la torre y diez de copas. Y con la reina de pentáculos. Esta reina te trae bendiciones, Capricornio. Bendiciones, bendiciones, más bendiciones. Tendrás abundancia financiera, abundancia que nunca pensaste posible. Esta reina es tan bondadosa que lo que tú desees, ello te lo dará. Entonces, recuerda que tus ideas crean tu realidad. Así que asegúrate que estés escogiendo las buenas ideas. Cabal las buenas ideas porque te sigue la reina de pentáculos con la torre. La torre. En términos de tus finanzas, Capricornio. Ok. Es una carta interesante aquí. Pensemos que en el pasado la gente trabajaba por una compañía durante toda su vida laboral y luego se jubilaban. En los tiempos de ahora, donde trabajamos en una economía global, no logramos la seguridad que nuestros padres y nuestros abuelos tuvieron. Esta realidad afecta a nuestras finanzas personales, especialmente en América Latina. La torre nos da un mensaje trascendental. El trabajo más importante hoy en día es el enfoque en nuestras propias vidas, nuestro propio desarrollo. Como, digamos, tomar las riendas de nuestra propia educación, ¿verdad? Y manejar nuestras propias riendas en ese sentido. Entonces, para tus finanzas, si entran solamente de un trabajo, tu torre financiera caerá eventualmente. Necesitas entonces desarrollar más habilidades para entrar a un mercado laboral sumamente diverso. Ok, Capricornios. Pero aún así, puede ser que ustedes ya están manejando esta área en tus vidas, en términos de tus finanzas. Y como dije, finanzas y trabajo están relacionados porque ustedes tienen el 10 de copas. Y esta es muy buena carta en todo sentido. Inversiones que has hecho entran a toda velocidad con total apoyo financiero para ustedes, Capricornios. Entonces, aprovechen todas las puertas que se les abran ahorita. Y ahí tienen ustedes el aspecto financiero. Entrando al aspecto de trabajo, ustedes tienen el as de espadas, 4 de espadas y 2 de copas. Y ya, entonces, con el as de espadas, en relación al trabajo, esta as de espadas te está ofreciendo la oportunidad de tu vida, Capricornio. La de eliminar toda comunicación en tu ambiente laboral con tus compañeros de trabajo que te quitan tu tiempo innecesariamente. Wow. Ahora viene una promoción, una promoción que te permite usar aquellas destrezas creativas e intuitivas que has adquirido y a la misma vez que te paguen por ellas. Y finalmente, el as de espadas te está diciendo que mantengas los ojos abiertos para todas estas nuevas cosas que posiblemente puedan estar entrando para ustedes. Muy positiva carta. El 4 de espadas, en términos de tu trabajo, te indica que andas bastante desconectado en decidir qué es lo que quieres en tu vida laboral, Capricornio. Las cosas han estado en tal desorden por tanto tiempo que te sientes que ya no es posible de poder sentirte mejor sobre la situación. Sin embargo, esta carta es una de reposo, de descanso. Así que te está diciendo que tienes que permitirte el tiempo para descansar, tiempo para procesar tus emociones y sentimientos para que luego puedas tomar decisiones informadas sobre qué es lo que sigue. Entonces, te está diciendo que confíes en tu voz interior, que confíes en tus instintos. Wow, interesante que te está dando ese mensaje porque luego ustedes tienen el 2 de copas. Ya, linda carta, este 2 de copas, porque te está comunicando que puedes esperar que se te abran nuevas puertas con oportunidades como un nuevo negocio, nuevos proyectos, nuevos contratos. Aquí tenemos una amistad o una asociación que va en un camino evolutivo y en una forma positiva. Puedes también esperar conocer a alguien, Capricornio, y esa persona te ayudará en los manejos de tu negocio o tus negocios. Y esta persona también es muy inteligente y piensa y procesa con exactitud. Y también quiere las mismas cosas del negocio y trabajo que tú. Entonces, ahí tienen ustedes, ok. Todo lo que está relacionado con el trabajo, ¿verdad? Entonces, hemos hablado de las finanzas y del trabajo. Entrando al amor, ustedes tienen el 5 de pentáculos, 7 de copas y el rey de pentáculos. Ok, y ustedes tienen, empiezan con el 5 de pentáculos. Y con esta carta del 5 de pentáculos, hay sentimientos de abandono y de inseguridad. El 5 de pentáculos te aconseja, Capricornio, una necesidad de ver todos los aspectos de una relación para asegurarte que se llenan tus necesidades, ¿ok? Es probable que las cosas van mal, pero hay esperanzas que podrían mejorar la situación. Tú tienes que encontrar la forma de cómo resolver la situación, Capricornio. Es necesario examinar tus sentimientos en una forma lógica. Deja tus emociones intensas. Y luego identifica la raíz del problema, ¿ok? Puede ser que el problema no tiene nada que ver con la relación. Y más con otros asuntos como el trabajo, el dinero, ¿ok? Si empiezas una nueva relación, pon tus finanzas en orden, te está diciendo el 5 de pentáculos. Y finalmente, esta carta te dice que es mejor que te enfoques en los aspectos materiales de tu vida antes de comprometerte con otras personas. Buenas, buenos consejos. Ok, luego ustedes tienen el 7 de copas. Y esta carta te ofrece muchas opciones en tu vida amorosa, Capricornio. Entonces, esto puede ser algo fantástico o puede ser confuso. Si ya estás con el amor de tu vida, esta carta podría estar indicando la entrada de una nueva distracción, interrumpiendo la fluidez de tu relación actual. Si buscas amor, podría indicar que las opciones, que usualmente son las que no esperabas, están entrando. Esta carta es una carta muy positiva, sin embargo, porque incrementan las posibilidades, ¿verdad? Incrementan tus posibilidades de encontrar amor, Capricornio. Ya, finalmente tienen ustedes el rey de espadas. Y este rey representa a alguien que comparte tus pensamientos, Capricornio. Esta persona es muy inteligente y tiene mucha gracia. Es una persona también que es muy aventurera. Esta carta indica tu fuerte conexión con una relación, una conexión intelectual y una conexión espiritual. Esta persona te hace pensar. Ahora bien, si te encuentras en una mala relación donde te sientes atrapado, en qué forma permites que tu pareja se pase de confianza contigo. O también puedes ser alguien, puedes ser alguien que es demasiado asertiva o asertivo contigo. O tal vez tú te estás comportándote demasiado confianzudo en tu relación. En conclusión, esos comportamientos negativos asociados con el amor son comportamientos que tienen solución a través de una comunicación sincera. Evitando a la misma vez expresiones que son demasiado emocionales. Ok, entonces ahí tienen ustedes su lectura para el mes de agosto de 2017. Una muy linda lectura en mi opinión, muy interesante, muy positiva. Espero que les haya gustado. Gracias por visitar mi canal, Lucy de Antigua Tarot. Les deseo un lindo mes y nos vemos pronto. Chao. Gracias por ver el video.